Unas costillonas, short ribs, selladas a la parrilla y después envueltas en hojas de plátano. Así, las costillas salieron al menor esfuerzo y la carne jugosa con la que me armé un sándwich verdaderamente increíble. Estas son las famosas short ribs. Acá en México también se le conoce como costilla cargada. Regularmente se vende cortada, pero aquí yo tengo la pieza completa. Aquí es donde se puede apreciar esa famosa membrana que hay que retirar. Este pedazo en particular contiene cuatro huesos de costilla. Al sacarla del empaque yo recomiendo secar el exceso de jugo con una servilleta gruesa. Así será más sencillo retirar un poco de la grasa excedente en el corte. Esto es completamente opcional. Yo considero que este corte ya contiene en sí muchísima grasa intramuscular. Y personalmente yo prefiero el sabor de esa carne que el de la grasa exterior. Así, si te fijas, va quedando más limpia la carne. Yo recomiendo este proceso, pero como te comenté, eso es completamente opcional. También es opcional, pero recomiendo retirar esta membrana. Que puede terminar con una textura chiclosa en la mordida. Así que, prefiero quitarla. Y así quedaron las costillitas, limpiecitas. Y ahora sigue, sazonar. Para esta primera etapa, voy a triturar pimienta encima. Suficiente, eh. La que estoy utilizando aquí es pimienta negra. Al voltear, vamos a sazonar generosamente la parte de las costillas. El siguiente paso es sazonar con sal. Pareciera que es mucha sal, pero realmente es la cantidad ideal. Considerando que no toda la sal va a penetrar en la carne. Y nos vamos directo a la parrilla. Porque vamos a sellar el corte a fuego directo. La idea es que en este proceso, la carne adopte el sabor ahumado del carbón y la leña. Desde aquí, ya huele delicioso. Pero a la carne, le falta mucho tiempo de cocción aún. De mientras, estoy poniendo a hervir un poco de agua con tres jalapeños. Y una calabacita para armar una salsa cremosa. Ya casi estamos terminando el proceso de sellado. Que se lleva aproximadamente 40 minutos, girando cada 10 minutos el corte. Cuidando que el fuego no arrebate la carne. Mientras se termina el sellado, suscríbete a mi canal y da click en la campanita para recibir notificaciones cada que suba un nuevo video. Y ya que las costillas quedaron bien selladas, van para afuera porque ahora sí, aquí viene lo mero bueno. El siguiente proceso es envolver las costillas para la segunda etapa. Voy a usar una hoja grande de papel aluminio, donde voy a extender hojas de plátano. Oye, ¿y para qué sirve la hoja de plátano? Bueno, más que darle un toque de sabor, la hoja de plátano me ayudará a conservar la humedad de la carne. Y de esta forma vamos a evitar que se reseque por fuera. Antes de envolverlo, agregué un poco de cebolla deshidratada, un poco de romero seco y tantita sal de mar. Por último, le agregaré dos dientes de ajo para darle un extra de sabor. Y ahora sí, envolvemos bien estas costillotas. Como puedes ver, envolver es muy sencillo. Por último, cerramos el paquete en el papel aluminio. Y así, que quede bien cerradito. Mi asador tiene estos cajones donde va cayendo la ceniza. Y quise experimentar poniendo las costillas aquí abajo, para que reciban el calor del fuego como una especie de horno. Voy a dejar dos horas y media estas costillas, dándole vuelta cada media hora. Los chiles y la calabacita ya están listos. Y vamos a preparar de una vez esta salsita. Lo único que estoy haciendo aquí es quitarle los tallos al chile. También a la calabacita le voy a cortar los extremos. Y van para la licuadora. Aquí, estoy agregando un puño de cebolla deshidratada y unas dos cucharaditas de ajo granulado, junto con sal de mar al gusto. Después, agregamos 7 cucharadas de aceite de oliva. Esto es lo que le dará la consistencia cremosa. Y finalmente, agregamos un poquito del agua de donde sirvieron los chiles. En este punto, abrimos la mezcla para agregar un puñito de cilantro, que le va a dar un toque de sabor fresco a la salsita. Mezclamos brevemente para que queden trocitos del cilantro. Y cuájate con esta salsona, eh. Increíble. Este es queso guda. Estoy cortando unas rebanadas delgaditas que voy a utilizar para los sándwiches. Y este es pan ciabatta, también conocido como chapata, famoso por su forma rectangular. Personalmente, me gusta mucho su sabor y su textura. Ya cortado, le voy a untar mantequilla por la parte de adentro. Y vámonos para la parrilla, donde voy a poner a calentar un comal para tostar el pan. Y aquí, vamos a dejar que se tueste el pan. Primero, por el lado donde untamos la mantequilla. Y al voltear, acomodamos las rebanadas de queso guda para que se comience a derretir. Ya tostado el pan, cerramos el sándwich para que se termine de derretir el queso. Y lo sacamos de la parrilla. Dos horas y media después, llegó el momento de sacar las costillas del fuego. Y por favor, échale un ojo a esta hermosura. Y estas costillitas salen sin ningún esfuerzo. Como si estuvieran deslizándose en mantequilla. Ve nomás. Increíble. El ajo, lo untaré por encima de la carne. Y la sacamos ya de la hoja de plátano. A ver nomás este pedazo de carne. Yo sé que quieres verlo cortado. Quedó jugoso. Voy a cortarlo para preparar unos sándwiches. Pero antes voy a probar un pedazo así solito. La tentación fue mucha, no me pude resistir. Nah, cabrón. Está suavecita, jugosa y sazonada al punto. Está impresionante. Qué delicia, eh. Está bien, bien bueno. Vámonos de una vez preparando el sándwichón. Con su porción generosa de costillas con una carne de mucho sabor. Y encima, su salsita verde cremosa para acompañar. Checa el mega sándwich que estás a punto de probar. Una bomba de sabores. Y ahora sí, a lo que te truje. Va pa' adentro. Costilla cargada, envuelta en hoja de plátano. Salsa verde cremosa y queso aguda en un pan tostado con mantequilla papa. Tremendo sándwich para compartir. Increíble. No olvides dejarme tus comentarios en mis redes sociales. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Chau. Maybe a la la que te pasa. Gracias por ver el video.